Esto es la fama en un minuto. Sara García era gay. Su novia se llamaba Rosario y cuando quería cuchiplanchar con ella decía me voy a echar un rosario. Esto nos lo contó Manuele Flaco Ibáñez. Chécalo. Se dice que Sara García era gay, ¿no? Entonces, pues algunas personas que siendo la abuelita del cine mexicano, pues no se lo imaginaban, pero digo ahora en este momento, pues solo los homofóbicos se molestan, ¿no? Nunca, nunca me habían... Todo siempre ha sido cariño, todo ha sido armonía con todos los twitters. Pero ahí ahorita no faltó alguno que se molestara, ¿no? Porque imagina que tienes la imagen de la abuelita, ¿no? Y de repente le dices que es gay. Pero ella la pasó de maravilla. Es más, tenía su... Pues sería su... No, tenía su... Pues su novia, pues, su esposa. Se llamaba Rosario y entonces de repente decía ya me voy porque me voy a echar un rosario. Además a la señora no le interesaba, ¿eh? O sea, era una señora que estaba adelantada a su tiempo, ¿no? O sea, no andaba escondiéndose ni nada, ¿no? Y todos los del cine sabían. Sebastián Zurita y Macarena Chagas se comprometen. Checa el anillo. Alejandro Camacho dice que no es hombre de una sola mujer, que tiene muchas amigas cariñosas y que tiene mucha suerte con las chavitas. Escúchalo aquí. Bendito sea Dios, sí. Este, sí, tengo suerte con las chavas, lo cual me encanta. Y, bueno, pero una cosa soy yo y otra cosa es mi personaje. Pues mira, yo siempre he sido galán, desde que tenía tres años. Y yo soy un actor que cobra por arruga. No me maquillo. Y creo que el maquillaje que yo tengo es mi espíritu y mi corazón. Katie Holmes ofrece recompensa por su chihuahua perdido. Chécalo aquí, si lo encuentras, te darán dinero. Adriana Lubier dice que aún no hay fecha para su boda. Además, estoy completamente segura que si en algún momento yo hubiera hablado con Giselle o con la producción y hubiera dicho, mira, pues tengo mi boda, me hubieran entendido muy bien y no hubiera habido ningún problema para hacerla. La verdad es que no hay una fecha. Jean Carlos Canela y Gaby Espino se separan. Sin embargo, el uno dice maravillas del otro. Léelo en su Twitter. Y entonces, si son tan maravillosos, ¿por qué se dejan? Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.